¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy van a aprender a recrear este maquillaje que es perfecto para las chicas que tienen la piel muy clara o que tienen esta tonalidad de cabello. Quiero aclarar que este no es mi cabello, no me lo he pintado, este es una peluca. Aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar el link para que veas toda la variedad de extensiones y cabello que ellos manejan por si quieres cambiar tu look en estas navidades. Y también me he aplicado una base muchísimo más clara que me tono de piel porque yo soy morena y no le quedaba a esta peluca. Así que si quieres aprender a recrearlo, solo quédate allí y continúa viendo. Para comenzar estaré aplicando esta tonalidad que es como un color naranja y la vamos a estar colocando arriba de nuestra cuenca. Esto es para tener un color de transición y que se nos haga mucho más fácil aplicar y difuminar los siguientes colores. Ahora voy a tomar este marrón pero tirando más que todo a los grises para aplicarlo en toda la cuenca de mi ojo y así hacer la transición de colores para luego comenzar a aplicar este marrón oscuro tanto en la V como en el lagrimal y lo vamos a unir en la cuenca. Recuerden difuminar todo perfectamente para que no se vean las líneas y quede como un degrade de tonalidades. Ahora voy a estar tomando esta sombra que es en crema de la marca de Maybelline y voy a estar aplicando con una brocha sintética plana en toda la almendra de mi ojo. Esto me va a servir como prebase para la sombra plateada para que tome mucho más pigmento y nos dure más. Recuerden difuminar los bordes para que no se vean las líneas marcadas. Ahora con esta paletica de la marca de Revlon voy a tomar el color plateado y lo voy a estar colocando encima de la sombra en crema que me he aplicado en toda la almendra. Y nuevamente comenzamos a difuminar las líneas para que no se vea dónde comienza o termina nuestro color de sombra. Luego pasamos a realizar nuestro delineado de gato. Te recuerdo que si tú no sabes realizártelo, yo tengo un video en mi canal donde te enseño varios truquitos para que se te haga mucho más fácil este trabajo. Con esta brocha de Sigma voy a tomar de nuevo mi tonalidad plateada para realizar una línea debajo de mi ojo de gato y luego voy a remarcar esa línea plateada de nuevo con mi delineado. Esto va a ser como el aspecto de tres delineado y se va a ver precioso. Vuelvo a tomar mi marrón oscuro y lo voy a aplicar debajo de la línea de aguas inferiores para luego pasar con un pincel mucho más finito y aplicar la tonalidad en color negro. Y si es de tu preferencia puedes aplicar pestañas o simplemente aplicar dos capas de rímel. Ok, al principio me apliqué esta tonalidad que es como un rosado intenso, un rosado Barbie de la Marta Elager, pero en realidad no me gustó mucho cómo quedó con este look. Así que luego de que este labial se seca me aplico otra tonalidad de la misma marca Elager para realizar o crear una tonalidad rosado pero mucho más oscuro tirando más a vino tinto. Luego de que mis pestañas están bien secas voy a pasar a aplicar una capa de máscara para que mis pestañas se unan con las postizas. Y también voy a aplicar una pequeña capa en mis pestañas inferiores y esto hará mi mirada mucho más abierta. Luego con un iluminador de la marca The Yelp lo voy a aplicar en mi lagrimal. Muy bien chicas y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó entonces regálame esos deditos arriba. Si puedes por favor compártelo. Si tienes alguna duda escríbeme lo que abajito en los comentarios. Si eres nuevo no olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.